La media vuelta y salto de duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y salto de duro Soy yo, soy yo, soy yo Me parezco en la playa a mi lado Y que hay más y caperado Quiero creerse yo, soy yo Me parezco en la playa a mi lado Y que hay más y caperado Soy yo, soy yo